No, yo le voy a poner la de Jerry Chulito, no te escuchas, men Diablo, que vaina Ya, te voy a mandar el link de la vaina Déjame ver Esto es Aquí estamos armando la vaina Míralo ahí el cosa Chulito del diablo Seguro sabemos lo que está haciendo Maracaníguara Eeey Chulito Eeey Chulito papá Pero qué, cuánto tiempo el señor, estás grande tu Juan Diablo Ok Dime a ver Chulito, diablo, tú hacias falta, loco Tú sí hacias falta, loco En serio, la verdad Chulito Y no Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero decirte Que te hacias, me hacias falta, papá, eh Hacías falta, loco ¿Por qué? ¿Por qué? Que te hacias falta,� chulito Y te va a hacer falta, el chulito Yo voy a contraer desde el chulito No, porque El chulito es muy 250 Y el chulito está más grande, no lo puse cada lado solo Entonces yo necesito que tú me ayudes a cargarlo Bueno, tú hagas parado ahora, tú hagas parado Bueno, yo voy parado el 3 porque Oye No, no, papá, ese tigre no lo baraja una galleta, ese tigre de los paraditos, a Tóleda, a Tóleda, y el campeche, ese mamá huevo. Hombre, refírme que te da todo, así con Leros y sin le, con todo. Con Tóleda, con Leros y sin Leres. Loco, yo creo que el movimiento en los Leros tenemos que llevarlo a otro nivel. Yo creo que sí, yo te dije por donde tú tenías que empezar. Que hay que, yo creo que hay que hacer tigre, hay que hacer una pagaña, hay que hacer una pagaña, hay que hacer una pagaña, hay que ir a los medios, tenemos que ir a la foca radio a hablar del movimiento en los Leros. Claro, papá. Tenemos que hacer un estrategic partnership con la vaina de, asociarnos con los cirujanos. Oh, Maxwell, gracias por el rave, mi hermano. Sí, estamos en vivo, estamos en vivo. No, 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 pues a todos los... No, bueno, díelo. Aquí, aquí no hay secreto. ¿Puedes mandar un Leros? No, 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 flotaba. Pero es una maldosa, pero es una anemona. ¿Cómo que? Una anemona. Parecía una, parecía una matarraya. Parecía una matarraya de adelante. De aquí una matarraya de adelante, de aquí una matarraya de adelante, de aquí una matarraya de adelante. Diablo. Mándale, 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 no te veo en el grupo. ¿Qué es lo que es, Maxwell? Tranquilo. Miren, señores. Oye, oye, Campeche, esta arma, esta arma que yo tengo, Campeche, tú ya te gusta usar la Light Machine. Ajá. Esta arma que yo tengo ya, ahora, este nivel que la tengo, es un rayolazo. Ah, pero yo la tengo. No se mueve, pero no sé, como que es difícil de apuntar, no sé qué es lo que tiene. No, padre, la MG42. Si tú me da el seteo y yo lo pruebo, porque yo la tengo bien adelantada. No, yo ahora, yo ahora voy a coger, voy a coger ahora, y se va a ir en el piso, un lorazo, que tú la coges. Y tú me dejas tuya, para que tú la pruebes. Maxwell, te va a poner como el chinero a preguntar de computadoras y vainas. Para después de que erosí a uno. Diablo. No, pero esto... Una PC ahí, ya se aguanta, ya se aguanta, Maxwell. Sí, señor, ¿ustedes saben? Para una encuesta, ¿para dónde yo voy ahora? Me tienen que dar cinco minutos. Anda, Diablo, a cagar, eso, lo tuyo. ¿Tú? Ok, 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 vamos a ver. Coño. ¿No vas a matar, Paco? Haciendo el piso, chico. ¿Tú ahora? Diablo, esto es increíble, loco. Esto es increíble. O sea, ¿tú sabes qué es lo grande? Que él lo hace ahí mimito al lado del baño y se escucha. Diablo. Ya, después lo han dado duro, ah, 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 ya, po. Tú no sabes eso, Maxwell. Tú no sabes eso. Mira, eh... Y el Jerry, el Jerry está privando porque le hicieron una cenita ahí. El six-timer. El six-timer. Me dijo que le hicieron un steak a la Golden Blue. ¿Cómo es lo que se llama? Una pechuga a la Golden Blue. No, otra vaina. Una vaina con champiñones y cremita. Ah, filete a la, a la, a la, a la, a la cosa, a la, a la, a la, al hongo, que sí o qué. Sí. Ya, él, ya, él está ahí. No, meo. Que lo que es, mi hermano. Aquí estamos armando el mejor team de Warzone de la República Dominicana. Y uno de ellos está cagando ahora mismo. Porque él le dan ganas, él le dan ganas cuando estamos casi iniciando el juego. Y estamos esperando al six-timer. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que está ahí. Ya él es mi hermano. Ese es mi hermano mayor. ¿Es verdad? No, en serio, en serio. Y va a jugar con nosotros, pero... Y loco, ya él, ya él, loco, mira, ya él debería sacar su canal de Twitch. Oye, ya él, ya él es el mejor piloto de Warzone, papá. El mejor piloto. Le llaman... Le llaman... Cuando él pilotea le dicen Charles produciendo. Pero, ¿piloteando qué? El helicóptero. El helicóptero. El mejor piloto, papá. El mejor piloto. Pero, mira, el chinero, el chinero que te habla. Y no... Y no ve el tiburo, ¿quién es? Y no de... Casi ya socio de Campeche Gaming. Es socio. Vamos a dejar... Vamos a dejar... Mira, pero... Oh, dije... Pero... Es que tú caes mal aquí, chinero, pero... El chinero no tan malo. ¿Quién es... ¿Quién es Maxwell? Maxwell es otro streamer, papá. Síganlo. Es duro, es duro. Llegó el chinero, dijo él. No, porque él sabe que el chinero es duro. Pero, a mí no me gustó decirse. Porque yo estoy como cojado de... Ey, pero mira el Guasón. El Guasón. El Guasón, diablo. Qué baile. El Guasón. Y ese mundo es holding. Guasón, lo que pasa es que... Guasón, yo no sé cómo voy a hacer. Para no quedarle mal a todo el mundo. Porque esta vaina nada más deja de cuatro. Guasón, si tú fuera de él, él te llamara por WhatsApp y te dice sube. Diablo. Llegó, gracias por el calentón, mamá y ñema. No, Guasón, Guasón es duro, papá. Oye, oye. ¿Qué es lo que dice? Yo me curo con el chinero y Campe? Ey. Ey, ey. Claro, papá. Duro. No, pero bueno. No, es que Campeche a Campeche es que es dirigido como los niños chiquitos. Hay que decirle... Es que suelta ese maldito escudo del diablo. Un maldito escudo en el 2022. Yo te lo aceptaba eso cuando salió Guasón. Y vaina, que uno era pila de palomo. Pero el hombre con un maldito escudo. Y ahora, ¿con quién fue que tú hiciste la obra táctica maestra? Con el chulito, papá. Con ese que está callando ahora mismo. Con el chulito, no. ¿Cuál es con el chulito? Tú hiciste una obra táctica con... Con chulito, pues. Con chulito, pues. ¿Esto es como un razón? Que uno se puso arriba del otro. El chuchutren, el chuchutren. Y le tiraron un ston y lo mataron. Ese fue el chulito, ese fue el chulito. Tú sabes que yo no vivo de lo que el otro quiera. Ese es el problema. Loco. O sea, a ti no te complace. Yo creo que tú juegues con ya él. Para que te... De verdad, loco, mira. Vas a rejuvenecer con él. Yo estoy jato de que tú te vanagloriando, te vanagloriando. Yo... Yo te felicito por tus logros, chinero, que tú tienes el KD de tanto, pero... Ya, ¿tú quieres que te lo repita tanto? Es más, mira, yo te escribí una canción. Yo te escribí una... ¿Quieres que buscas la guitarra para cantártela? Busca la guitarra, busca la guitarra. Oh, Dios. Claro, papá, que me te pedí la prueba acá. Y no, yo pongo las pechas rapidísimo. Oye, a Campeche, a Campeche. Yo lo pongo más rápido que Toretto. Más rápido que Toretto, le pongo. El cuarto de mí ya lo hacen cinco segundos. Ok. Violación de Chulito. Mira ya, el niño. Ay, me va a buscar la guitarra. Eh, el hombre busco la guitarra. Viene canción de chinero, viene el momento stream. Déjame ver el volumen. Ceo, yo la guitarrae. Mira, ya, ya, mira, ya, el productor le he conganado a la guitarra, mire, ya el niño. O sea, que lo que tú toques... A ver, chao, ya. Ya tú, sí. Sí. A ver, Campeche, ¿cuál es la canción del chinero? Vamos arriba, estamos limpios ya, estamos limpios, estamos limpios. Bien, bien, bien por ti. Bien por ti, 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 mamáñema. 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 Porque me tienes alto. Yo lo voy a cantar. Yo lo voy a cantar a mí. Vamos al juego, señores. No, Jerry, Jerry, pon, 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 ponte ahí el intro, el intro, pon este el intro, el intro mío. Espérate, el intro de Jerry yo lo tengo aquí, espérate. No, el intro mío, vaya el intro mío, el intro del chinero, el intro del chinero. A ver, pon el mío primero, Campeche. Te voy a poner el tuyo, pero lo tienes que escuchar por el, por el stream. Porque en su canción, cada único era mío. Ah, la tuya te la puse cuando tú te fuiste el baño. Lo, lo tuyo tú, ahí abajo, ahí abajo la firma. Ok, así es la entrada de el Six Timers, señores. Ay, oh yeah, ahí está. Te gustó, eh. La de chinero, ya yo te, chinero, ya yo te conté la tuya en vivo. En vivo, eh, con instrumento. No, 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 Jerry, búscate el celular, búscate el celular y ponme, ponme, ponme mi parte, ven, que yo voy a ti, voy a matar a gente. Mira, mira la, mira, mira la del chinero, aquí, mírenla del chinero. Oye la del chinero, China, tú tenés el stream para que escuche. Soy yo, estoy yo, estoy yo. Este es el tuyo, este es el tuyo. ¿Tú entendiste, verdad? ¿Tú entendiste? ¿No entendiste? Es la del chinero, oye la del chinero, el ciudadano, tú tenés el stream para que ver, ¿verdad? Escúchale. No, 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 es el tuyo. Este es tuyo. No, 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 no. ¿Tú sabes, tú no sabes cuál es? Esa que se baja como un porno, de veces. Exactamente, esa es la que ponen, esa es la que ponen en porno. Estamos, estamos ready ya, estamos ready No, no, ponme la canción, Jerry Ponme la canción La de Chinero, la entrada de Chinero Carla Que lo que es Diablo, esa era de Chinero Que vulgar No me la creo Vamos, vamos, vamos Vamos pa' Caldera ya, vamos pa' Caldera La mía, la mía, la mía Vamos pa' Caldera La mía, la mía, la mía, la mía Ya niño, gracias por ese palo No te vas a arrepentir No Ey, pero es una buena, mira, eso se puede pegar Eso se puede pegar Aquí cualquier mierda se pega En serio Wow Tiren esta vaina, señores La gente quiere ver plomo Oh, I am Les Jodiendo la paciencia En Campeche Gaming ¿Quién es el party leader? Ah, pero soy yo Lo tiré, señores No fuimos, señores Muy amigos todos ahora Muy amigos todos ahora Carla, Carla ¿Qué es lo que es, Carla? Carla, dime No, manda un teléfono ¿Quién emita? ¿Quién emita? Emita, otro streamer De lo, de lo mío, papá Sigan a Carla Gamer Emita A Maxwell Amigos míos del streamer ¿Quién? Te dieron una oración Hay Cherokee esta noche ¿Qué es eso? Hay Cherokee Hay Cherokee Te derrame Ah, pero yo Pero yo no vi eso No me salió en la vaina En el cosa ¿En serio? Mi hermano Pero tú no tenías que ponerte a eso Diablo Gracias, loco Pero no te tenías que ponerte a eso Mi hermano Oye, oye Yo no la vi, loco No me salió ahí Gracias, mi hermano Pero no, no, hombre Por Dios No me ponga eso Loco Porque yo vi un peracho Loco, en verdad Pero ¿Cuál es la canción de la chile? Ya, 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 ya la canción se cantó En vivo En vivo se cantó ¿Cómo que tan modesto? No te una No te una El clan de Iamless, oíste No, no No te una, oíste Vamos al plomo Vamos a ver Guasón, pero Guasón, pero Espérate, espérate Guasón No, no El Guasón me ve Oye, coñazo Sí, sí Es una frequita ella Es una frequita ella Es una frequita ella ¿Por qué está aquí ya, Guasón? Mírate, loco Guasón, porque Guasón Guasón quería jugar Pero en serio, en serio El chulito tenía Pila de tiempo Que no jugaba Que la de pa' atrás, que se lo saque Que si querés puse el keyboard, loco Ah, ok, ok Que no se me quedan Ok He valido, he valido He valido Yo tú ni sabes cuánto años yo tengo, muchacho ¿Cómo estás hablando? Me debí un cafecito Diablo, loco, en serio Ya, se fue entonces Ok Chulito, loco De verdad, de verdad Chulito Me hacía mucha falta Y yo quiero que tú digas aquí A la audiencia El consejo del día Ok Tú me dices cuando estés listo de tirarlo ¿Cómo sale? Como ahorita Lo que tú largaste ahorita Exacto Ok Dime, dime Dime, mi hermano Dime, six timer ¿Quién es Carla Gamer? ¿Qué? Es Carla Gamer Carla Gamer es una streamer también, síganla Es una Gamer Una Gamer ¿Y por qué Carla no va a la venta de la compañera? Eh Saludos a la gente de Blink Sports Ah, no sé La gente de Blink Sports Papá, la gente que hace Que arma los torneos aquí En República Dominicana No, torneos más pro Blink eSports Eh, mira Aquí tenemos Señores Aquí tenemos la leyenda De la locución De eSports E-Sports Gery Germán, papá Gery José Germán Señores Locutor De eSports Yo creo que es el mejor de este país Yo creo que es el mejor de este país Sin duda lo digo Le ha llegado el corazón Mierda Mierda, joder Me han pillado Campe, me han pillado Le han pollado Joder, chaval Campe Y es que este mal Es un hijo de puta Te salvaste, te salvaste La cegueta Yo participé de un torneo Ganamos en segundos Pero no acumulamos ninguno punto Nos matamos casi Señores Yo quiero que ustedes pongan En el chat Del 1 Del 1 al 10 ¿Qué tan come mierda El chinero? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué es el chinero? ¿Cuál va al máximo? ¿Cuál va al máximo? 10 Del 1 al 10 ¿Qué es lo que tú dices, Campe? Dice, dale 1 al 10 ¿Qué tan come mierda tú eres? Un 20 Ahí, ahí Le este tiro 20 Ahí di una vez Di una vez Un 20 Chinero lo queremos Como quieras Pero es un come mierda Como que Como que se deja querer Es un come mierda Que se le deja querer No, chulito, loco Tú nunca has sido come mierda A ti no te sale eso A ti no te sale eso De come mierda Ok, chulito No, chulito Ni que lo intente, compá Es que chulito Tiene una personalidad Diferente Bueno, bueno O me haces con el traje Gente de String Después vas a ir a buscar Los cuartos de ustedes Te vieron Loco, eh, Jerry Chulito tiene lo de él ¿Qué vamos a hacer? Claro, güey ¿Eso cuál? ¿Viene un PH? Mi personalidad Vive un PH Dark Edge, papá Me puso la computadora Anda bien hasta ahora Vamos a ver Cómo se comporta hoy ¿Cuál es el plan, señora? Bueno, ¿qué estamos? Eh, 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 tu canción Ya, chulito, que se va a donde loco Póngale, póngale, póngale Póngale, póngale Póngale, póngale Póngale, póngale Todos los cuartos ¿Por qué dejan los cuartos tirados? ¿Para quién de ustedes se los dejan? Cómo el chopo Que los mandan al colmador, coño Déjame,enson Dame a comprar Vámonos Lo tire, lo tire ¿Qué? Ah, no, todavía. ¿Eh? Está en el techo, su porco. Está en el techo. Acomoda también. Pero déle el ametrallador con la ametralladora. Sí, porque está en un linjado, loco. Por la. Ay, sí, dame esa, ven. Estos tipos son rápidos, no tienes. La aspiradora, compadre. Vámonos. Vamos. Vámonos. UAB está entrando la A.O. Vamos. Esto es una misión, esto es una misión. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Diablo? Yo no lo vi. Nos robaron el helicóptero, fue. No, yo, hay gente con nosotros. No tengo placa. No tengo plaqueta. Ven, ven, ven. Ven, ven. Aquí. Sí. Gracias. ¿Qué fue eso, loco? Mira, mira, mira. Loco, mira. No. Ese fue tan raro, loco. ¡Fuck! Estas armas tan malas. Recarga, coño. Lleguen por una oportunidad de re-deployarlo. Sí, una vez me tomó. Toma, toma, toma. Eh, subió uno. Toma el qué, va a ver. Subió. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Coño. ¡La crema! Me dieron, me dieron, me dieron, me dieron, me dieron, me dieron, me dieron. Vienen pa' acá, vienen pa' acá. ¡En el chopel, en el chopel! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Se lo robaron. Diablo, no, 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 no burlaron, loco. No burlaron, señores. No burlaron, señores. Ya. No dieron con la de mito. No dieron con la de mito. Pate atención, you'll be out there soon. No, 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 venga. Tienes que cerrar, you're out there. No, 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 no. Right then. Está un incómodo, loco, ahí en Berlade. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Es raro, está raro. Me mataron a mi, pero no. Ahí hay un segundo que mataron. Yo te meto. No, 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 no. No, 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 no. a loco hey yo lo agregue yo te agregue carla ya a discord y ahí no chinero voy contigo ok 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 Los movimientos se veis en tipo, no segura Ah Quien le tiró a este tipo por un lado y se le puso a otro Enemies UAV, a la mano Yo voy a coger de... Eh, aquí yo tengo 200 mil, eh, para comprar el... Tú estás arriba o abajo? Arriba? Ok Coño Yo estoy aquí con... Disabled Con la placa, pelo No, no, no hay placa Yo necesito plaquetas Mira, otro chico... ¿Es el chopper que no tiraron arriba? Si, no, ese es otro, ese es otro Cucho paso, ¿quiénes son? Está chivo, está chivo, chulito Espera, hay gente, hay gente para aquí, eh Diablo, que falta me hace chulito, loco Chulito, deja de hacer crisis, oíste De chisme No, yo lo malo digo, yo lo malo digo No me chinches, no me motive Quiero darme un humo de vino Quiero darme un humo de vino Déjalo para el viernes, Les Vamos a dar un humo vivo ¿Qué tú dices? Tengo lluvia, tengo lluvia de cuarto El viernes que voy a hacer cosas chatty Tengo gas inbound, un tronco Un tronco, un tronco, vamos a ver Si tú vas a coger esa caja amarilla, vamos ¿Cuál caja amarilla? Ah, espérate, y esta muñita Esta muñita, voy para allá Oh, putter bird Coñito, ¿dónde? Ahí abajo Escuché vidrio aquí, escuché vidrio Cuidio, cuidio, cuidio A ver, diablo, esta me gusta Déjame coger un trofe Cogí un trofe para el helicottero Cogí un trofe para el helicottero Espérate, que me lleno Espérate, voy a coger la otra lupa Yo tengo un UAB ya Yo estoy en misión, señor Ay, coño Escucho gente Si, están por aquí ellos, están por aquí Yo para allá Friendly UAV, allá Vamos a meter el heli Me voy a meter el heli Objetivo de 80, volviendo a la siguiente Vamos a meter Yo no voy a seguir para allá, ¿no? Yo no voy a buscar esa vaina solo, ¿no? El gas va a ir Me devolví Ahí me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Baja, baja, baja Ni por UAB que tiran, compadre Voy yo, voy yo para allá solo Estos en el círculo Está estuñado, está estuñado Mata uno, cuarto uno Otro muerto Vengo al otro, vengo al otro Vengo al otro Vengo al otro Te tiro para abajo Te tiro para abajo Te tiro para abajo Loco, pues yo no voy a la gente aquí, loco Yo me maté a otro Yo me maté a otro Me maté a otro Falta a otro, yo lo paso ¿Tú me lo paso? Ah, yo lo vi, ya lo vi Te escucho, te escucho Está allá en la casita, ya Voy para allá Cual, cual, señáleme, señáleme ¿Dónde está disabled? Ahí, ahí Friendly UAV, OBG Tengo un waypoint Tú vas a comprar, compré un UAV, lo copié Bien, 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 bien ¿Tú me maté a otro? ¿Tú me maté a otro? ¿Tú me maté a otro? Ok, él va a... Él va a... Él va a... Él va a... El... 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 ¿Y dónde está? Demasiado, Miguel, que estaba yo El mismo tipo Demasiado, que estaba yo Demasiado, que estaba yo Demasiado, que estaba yo Ven, 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 ven Ven, 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 ven para acá El... El... No, yo vine llegando, bro Metí en el baño Metí en el baño Ya, 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 estoy llegándole por atrás Verte No, ahora Quiero estar más sangrando aquí Chinero, voy contigo Campe, eh Campe, Campe Campe, Campe Campe, estamos muriendo Campe... Coño, déjame ir, espérate Mierda, rescate 911 Pa' que me va a matar Yo soy un experto Soy un experto Un experto pa' que me mate No hay nadie, no hay nadie Ay, coño Coño, no había puerta Sorry No hay nadie No hay nadie No hay nadie Ven, ven, ven Ven Yo paro a... Yo paro a... ¿A quién tú vas a parar? Bueno, yo paro a cualquiera ahí A cualquiera, a cualquiera Cuida, cuida con la playa Cuida con la playa Cuida con la playa Pero a... A nadie vi yo A nadie No, yo le di monga a tu tigre Pa' afuera Yo no vi a nadie, ¿no? Caigan, caigan en tu vagina ¿Y qué fue? Se mandaron entonces A nivel Diablo, yo con unos chilitos Pa' un UAB ahora Oye, que los... Yo maté tres de ellos Yo maté dos Voy pa' allá Voy pa' mi alma ¿Este... Este... 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 ¿Dónde fue que yo morí? ¿De morir o qué fue? Si, por ahí mismo Ajá En esa casa En esa casa Voy pa' allá Voy pa' allá Voy pa' allá Ok Ok Te deben de cambiar Chocan paleta Mándense Vámonos Vamos Hicimos un angelito ahí, papá Un intercambio de regalos Y los reyes, y los reyes Vamos con el tamales Vamos con el tamales Vamos con el tamales Vamos a hablar mierda Y a ver videos de... De vainas Lo que sea ¡Ahí con los 4 reconnectos! Compramos JV JV Tiene cuarto ahí, dos mil Yo tengo, yo compro este JV Tengo los cuartos para otro JV No, 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 no Ahí tengo otro, quita el otro ¿Cuántos tiros? ¿Cuántos tiros? Esperate que estoy cargando el arma y hay que pedir vacaciones No hay una parte aquí Los cuartos, los voy a tirar ahí abajo Dios, qué pesa estas armas No, pero hay por... ¿Tienes los cuartos? Sí, 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 tengo la otra aquí Estoy loco por usarlas Vamos Qué gana Vamos Esplate, no puedo tirarlo porque es el coroner, aprecio Chulito, tira el tuyo Ok Yo tengo el vaina, el cosa No lo puedo tirar ahora Dos, tres Dale, dale, dale al botón Váyanse, váyanse ¿Dónde está? ¿Dónde está ese maricón? ¿Dónde está ese maricón? ¡Toma el botón! ¡Toma el botón! ¡Vámonos! 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 ¡Gaaaaaah! ¡Joder! Ok, abajo Aquí, ¿dónde están? En la posición de frente En la posición de frente En la posición de desplazamiento, asegúrense esa posición Está subiendo, está subiendo Está subiendo Él quiere agarrarme desde arriba Te voy a esperar, niño No, no Estoy igual, estoy muerto yo Blanquilla, quedando puro ¡Estoy más muerto! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¿Te caían atrás a Jerry? No, ellos ni me vieron que yo me mandé Pila de cuarto Pila de cuarto Pila de cuarto tenía ¿Quién tiene otro JV? ¿Quién tiene otro JV? Yo puedo comprar otro Yo puedo comprar otro Yo puedo comprar otro Tengo cuarto ya Dale, cómpralo ¿Dónde está la tienda? ¡Oh, fuck! Ahí viene un carro Mejor, 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 mejor Mejor, mejor, mejor Por dónde se sube aquí Por dónde se sube Dame chance, dame chance Vaya ahí Coño 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 ¿Por dónde subió? Pum Esta vaina me está... Me está frizando otra vez Hay otro carro, cogí en otro, cogí en otro Cogí en otro, ¿eh? Diablo, no hay una tienda por aquí ¿Quién fue ese video? Chau, chau 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 ¿Dónde está la gente, loco? Claro, coño Yo necesito un JV, man Quince de los cuartos ¿Dónde está aquí? Toma los cuartos Toma los cuartos Toma los cuartos Toma los cuartos Man, yo voy a buscarlo Yo voy a buscarlo Vengo ahora Vino un heli, ¿eh? ¿Cómo está el mapa? Ah, pero estamos bien, señores Que vino un heli, que vino un heli Eh, le pongo el trophy al helicóptero Mierda, y de dónde fue Mierda, loco O sea, mierda куjando fuego Llegando, achieving Mierda Uh, ay volvelo Llegando, muy correcto En la torre, en la torre Si Ven Ahí Ahí están Oh F**k Vamos chulito Más Damn 200 balas Junco Dame un espacio Uh, mamul Dame un espacio Espérate Dame un espacio Ahí, vamos Cuando se asome Estoy atrás Oh, shit ¿Y de dónde es, eh? Estoy recargando, perece Estamos más maiz, estamos más maizón a ellos, eh Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¿Cómo está la arma, Campeche? Es igual que la que yo tengo Me gusta más la Chucky Digo, le doy un par de tiros ahí, pero estaba bien cubierto A esa yo le digo la cegueta A esa yo le digo la cegueta Póngale, baby, estoy llegando, eh Tíralo Estoy llegando a comprarlo, estoy llegando a comprarlo Ey, 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 este traco que vamos a seguir Entramos, en esta casa ¿Eh? Entramos Chulito, voy contigo Yo estoy aquí, yo estoy aquí ya Opa, lo tiene a ver Me al tigre, ¿qué hagas? Arriba, 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 ahí Ahí, ahí Ahí hay uno Tengan cuidado Diablo, cualquiera subo Shit Aquí hay otro Fuck Diabloo Ven, chulito 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 Rápido, rápido, rápido Fuck, 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 fuck Fuck, se ha quedado Yo no lo veo, loco, bastante bien Voy para arriba Mirá, 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 mirá Mirá, mirá, mirá ¿Cuál está uno ahí? Voy para arriba Ahí Está roto el de arriba Otro de otro Elba roto Elba, elba Mierda, loco No, están coñazos Oh, fuck Coño, pero yo Espérate Mierda Reviviendo Cuidado 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 No tengo placa Coño Muerto, 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 muerto 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 ¿Y dónde fue? Hay una más arriba Ok, hay que moverla Mierda, se está moviendo Mierda, se está moviendo Mierda, se está moviendo Ahí, ahí, ahí Ahí mismo Espérate Que me tengo un móvil Coño, esta maldita animación Mierda lo ahí Mierda lo ahí, maricón No se está moviendo Muerto ¡Mierda lo ahí, maricón! ¡Mierda lo ahí! ¡Mierda lo ahí! ¡Mierda lo ahí! ¡Mierda lo ahí! ¡Ey, está buena esta alma! Esto es placa, loco Yo también Esto es como yo, ¿qué? El tipo tenía placa, eh El tipo tenía placa, eh Buena Jerry, eh Buenísima jugada Buenísima chulito Y a mí que me lleve el diablo ¡Tenemos que avanzar! ¡Tenemos que avanzar! ¡Tenemos que avanzar! ¡Me lleve el diablo! ¡Entre dentro! ¡Skyview, papá! ¡Vamos! ¡Que lo que es, mi hermano! Tenemos gente a la derecha ¿No se recuerda? Sí, sí, sí Sí, sí Tengo un pilar de negro, loco Pongo prohibida aquí, loco Aquí está ¿Qué pasó? Muerto, 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 muerto. Ya, estoy guay. Bueno, muerto de dos, muerto de dos, muerto de dos. Tengo gente, aquí, frente de mí, aquí, o sea, tiene mambito, pero están ahí. Marking waypoint. Podemos coger ese pleito, en verdad? Ese pleito está cómodo. Eh, bueno, señores. Cojan más, caray. Vamos a jugar para ganar, ven para acá, ven para acá. Cuidamos para ganar, jugamos para ganar. ¿Quién tiene un trofe? Yo, yo, yo tengo, yo tengo uno. Esto va a estar bueno, pero lo que tenemos que tratar de conseguir es esa luna de allá arriba, cuando cierre. Eh, trofe, digo, ¿dónde pongo trofe? Aquí. Lo tiro cuando venga. No, 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 todavía, todavía, todavía. Vamos a chiquir, Vendor. Se lleva a comprar allá arriba. Aguantamos, eh, aguantamos. Tengo 250 tiros. Tengo 250. Tengo 250, eh. Tengo 250. Hay un equipo para arriba de la casa. Hay un equipo para arriba en la casa. En la mejor posición que tienen ahí. El gas se閉ece. Vamos. Se reestimó en la zona de seguridad. Vamos. Diablo, loco. En el tercero de uno, no. Reposiciono. Vamos, vamos, nos vamos a avanzar rápido. Vamos. ¿Estamos hostias? No hay gente. Sí, yo tengo hostia. Yo siempre tengo... Yo también. Yo creo que en ellos no. Nada, van a haber uno. Está bien, hacemos algo. Vamos a empezar con uno solo. Tengo un equipo para arriba. Vamos. Mucho gente, puto morado. Un 45, un 45 aquí, se lo revivere. Mi repos, no me lo doy. No tienes. Acá está en la zona. Le puché con The Silent Le puché con The Silent Voy contigo Jerry Si, porque tengo The Silent Ok, pues vete adelante Que me da risa ¿Y de donde fue? En la casa, en la casa, aguanta, aguanta En la casa, si, si, si Yo tengo The Silent también No, tranquilo, aguántalo, aguántalo Cubrámonos para atrás, cubrámonos para atrás Ok No, no, no Yo si Yo estoy chequeando la casa Que hay uno ahí Si, si, si Yo lo estoy chequeando Diablo, coño Diablo, pues venía con Death Silence, coñazo No, yo no lo escuché Yo no lo escuché esa vaina Diablo Maldita mierda ¿Quién te mata Chulito? El tipo de abajo Lo, lo canté Vamos a hacer un coro el viernes Diablo, loco Tengo que irse Tengo que irse por acá Listo Tengo que irse por acá Bueno, para calentar está bien Para calentar está bien Ese push no estaba de nada loco, ese del IKL, había mucha gente todavía ¿El qué? El push del IKL, ¿no? Dime Skyview, gracias No, estaba bien, lo que pasa es que yo no ganaba el gonfer Yo ganaba... Pues sí, entonces me gustaría... Me gustaría hacer un yo starting en todo el mundo con su trago, el que beba Pues yo nada más bebo los viernes Bueno, se ha reducido el point, pero todavía está ahí Para mí es algo que puede ser con el OBS, no sé, ya yo no sé qué crees Hablando de eso, ¿qué aspecto estás usando? ¿Cómo que aspecto? Dime, ¿cómo? ¿Qué aspecto estás usando? Si tú me dices que es Double Time Overkill Ampest Digo no, Ghost Ghost No, pero depende, en esa sí, en esa primera sí Pero yo estaba usando ahorita Cold Blooded Overkill Ampest ¿Cómo que se llama? La que muestra la gente... Loco Ah, lo que te lo hiciera, tengo, es lo mejor para este mapa, eh Es lo mejor 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 Es lo que yo uso Y el tercero Y el tercero Y el tercero Como el tercero Como el tercero Como el tercero Exacto Yo uso Ghost Yo uso ese de las marcas Y uso... ¿Cuál es el otro? That Big Daddy en la casa, papá Yo uso el de los pies Yo uso el de los pies ¿Qué es o qué? Uso el al Y el al Todo bien, Big Daddy Oh, mira que invitó El rompeano Es ahorita No. 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 No me gusta esta Cuando muestra nosotros Yo no, no. No me gusta esta Ahí va a caer pilles, gente Ahí va a caer pilles, gente Ah, po, se tiró Ya, se tiró chulito, vámon Enviar a caer en el AR Vamos, vamos Caver su 1% Vamos. Dale, vamos, dale ¿Dónde hay arma, locos? Ahí no hay arma Hay no hay arma Pero no hay armas como los día, loco Por eso no caigo. Por mí no caigo No. No. No caigo a nadie No caigo a nadie PYBOX Identifizó Fileras en localización Vamos, 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 vaya entonces el rompeano el señor ustedes no tuvieron la dicha de escuchar el dialecto ancestral de escuchar un dialecto ancestral jerry yo fuimos jerry y yo fuimos afortunados hablando chichu era como mucho chiqui exactamente y nosotros rompe alto rompe alto di que se montó y vaina diablo era hablando con la mamá que estaba era hablando con la mamá que estaba en el enemigo de UAB en adelante en el enemigo de UAB en adelante ahí coño viene gente asistencia para el muchacho demandado asistencia ahí vienen los otros dos novios los dos novios vienen coño me lo matan me lo matan me lo matan como hacen en la moneda hay otro hay otro hay otro hay otro me lo matan ay me lo matan ay ay mierda ayuda 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 después que yo le quité la placa loco increíble compramos otro jerry compramos otro jerry no 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 aquí aquí estos tigres loco es que Chulito vino con ganas tenía mucho tiempo parece que Chulito le fue bien eeey 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 que es lo que hay que comprar que es lo que hay que comprar que es lo que hay que comprar oh oh shit esta cojente esta cojente esta cojente esta cojente esta cojente por donde que están están bajando están dando la vuelta tumbao 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 chulito chulito hay coño lo tiene mal lo tiene mal aquí aquí sin placa sin placa mierda venga venga saca chineros arrátrate lo he hecho a los cuatro ven oye jose 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 nos vas a matar yo creo que si jose 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 ¿Esto era un muerto de una vez? No, todo ahí está muerto ¿Estás listo? Esta mierda aquí toda la otra Tengo una propiedad aquí ¡Polikerla! ¡Chinero! ¡Polikerla! ¡Viene! Escucha, soldado Viene aquí y vuelve a la frente Pero si pierdes, ya estás listo ¡Es tiempo para ganar tu frío! ¡Mira esa porquería! ¿Esto es un poco de trabajo? ¿Estás volando a la base? ¿Tu equipo todavía está por tu lado si tienen el dinero? No. ¡No ahí es! ¡Están listos! Ponía ahí, pukea no a su las Esta es la otra dirección, mira un vaginero Mikes wanted contact marked Es saco agente, a tu alrededor Tenga derecho, tenga derecho Bien, la llena Y a dos errores Bueno Alex6BM Otro streamer que se une Al streamer Dime a ver mi hermano Te nos fuiste ayer Que paso I'm driving Sí Confiamos en Yeri El 6 timer No, eso está pasando No, eso está pasando No, eso está pasando ¿Cuáles son las posibilidades de que ganemos esta? Gente del stream Podemos confiar en que el 6 veces campeón del país Nos va a revivir a todos Aquí en vivo en Campeche Game Claro No Claro No Es un Trading Ya No No, pero tenemos que ser más rápidos, comprando el... ¿Cuál es tu ahí? ¿Qué no lo tiró? ¡Loco! Se puede tirar tiros, chulita, entonces no le pare. No, no, tirar tiros no, pero para arriba lo tiran a la gente que venía para parar. Sí, no, 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 por todo el dinero. Que chaval te siento. El huamma, papá. El huamma, papá. El huamma, papá, de Marta Moreno. No te perdiste mucho, en verdad, Carla. Nos entraron a tiro. Pide que el viernes, vamos a hacer Just Chatting. Cada quien con su trago en mano. No diré un caguinha. ¿Cómo que el viernes tú vas a salir? Tú vas a salir como está esta situación Como está esta situación Todo el mundo enfermándose Explícame ¿Cómo que el viernes tú vas a salir? La vi de una Eso decía una tía mía Siempre me lo decía Ahí está enchuflada con un suero Señores, oigan los deseos ¿Cuáles son los deseos de Jerry? El seis veces campeón del país Los deseos de Jerry Que le dé coronavirus Y virase en un carro ¿Eso cómo que él quiere vivirlo, señores? Pero lo del coronavirus está facilísimo Y lo de virase también ¿Dónde está el tigre? ¿Dónde está el tigre? ¿Dónde está el tigre? Cada gente tiene su fantasía Él es la fantasía de él Parece que cuando él estaba chiquito Vio una película Un carro virado Y eso ya lo marco de por vida Y él quiere vivir la experiencia Hay que hacerle un estudio ¿Quién saco de eso? ¿Quién entra? Hay gente por aquí, ¿eh? Yo estoy aquí, ¿eh? Vamos a verla con la de mixto Ajá Mierda Mierda Fuyo, fui yo Tengo bala yo Yo le voy a dar con la de mixto ¡Guerra de misiles, guerra de misiles! Mierda, hay gente atrás ¿Dónde está el tigre? theresta ¡Guerra de misiles! ¿Dónde está, dónde está? No sé que está, cuidado Te pelaron y vemte cuando bueno Red ¡Ven! Están perdiendo el grado. Hay uno aquí dentro. Hay uno aquí dentro. Si han sobrevivido pueden redeployarlo. ¡Mira conmigo! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! Hay uno aquí. Hay uno aquí. Hay uno aquí yo creo. Diablo, nadie tiene otro JV. Estoy en plata aquí. No tengo tres. ¡Mira! Murió. ¡Diablo! Nada más tengo pitola. Voy a comprar un IVI. Dale, yo no tengo plata loco. Oye, te vas a comprar bien, te vas a comprar bien. ¿Qué tengo? ¡Coño, coge la maldita pitola! La Aunque hay unIt. Un E. Un czas en general. Un momento dorm. ¡ level duro! ¡Vamos ahora! ¡Vamos allá! ! ¿ that me voy a comprar aquí? Voy, voy, voy. Ah, aquí, aquí, antes de mi chino. Antes de mi chino. Voy, voy. Uno. Un baúlo aquí. Remate también. Esto ayuda. Aquí. Asistencia, como siempre. No hay problema, no hay problema. No hay problema. Estoy en eso. Hombre, yo y mi. Deja mi cuarto ahí. El se está yendo por otro lado. Espérate. Estoy almándome porque no me puedo armar. Asqueroso. Toma, 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 toma. Toma todo, baby. Toma todo. Toma todo. Hazlo ahí ¿Dónde? ¿En verde? Campecho, Campecho aquí conmigo, Campecho aquí, a la derecha ¡Mierda! 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 ¡Tengo uno adentro! ¡Tengo uno adentro! Tengo adentro también ¡Tengo adentro! ¡Tengo adentro! ¡Están arriba! ¡Atrás! ¡Mierda! ¡Están arriba, eh, loco! ¡Y en la esquina aquí afuera! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Voy a tu paro, loco! ¡Mierda! 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 ¡Coño! ¡Esta maldita brincadera! ¡Mierda! ¡Estoy muerto! ¡Mierda! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡No! 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 ¡Estoy tomando shots, Campecho! ¡Ya! No. ¡Pues lo loco! ¡Esta maldita brincaderra loco! ¡Lo loco! ¡Esta depende de armas que son demasiado, loco! ¡Po haber contado! ¡Estoy encargado! mientras esperas, sienta libre de que estos malditos son propios garros y si la pelea es capaz de fluir, sienta libre de darle eso también Jerry es el 6 veces campeón del país en Call of Duty Jerry José Germán está aquí jugando con nosotros se listo para la pelea, eres el siguiente no hay gol, no hay gol porque ganas esta pelea y regresas a la línea de frente pero si pierdes, vas a morir no hay gol, no hay gol tu compañero tiene que aportar el puente y escogerlo en el mar voy para afuera venga, soldado, venga a cerrar a esta mierda te dio una cerrada correcta no hay tiempo de reemplazar pero, 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 pero Carla en su stream tan seriecita no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no donde vamos? coge como una perra coge como una perra caigo en el loadout no, no, pila así sí, sí, el loadout sí el loadout sí bueno, voy para allá voy para allá con mi LP diablo, ya me está tirando ay coño hay gente celga oh shit oh shit sí, caen en el loadout diablo, me violaron ahí loco caen en el loadout caen en el loadout caen en el loadout yo estoy jodido, loco si, si, si me siento como una pica de acción loco, yo quiero saber yo quiero saber ¿por qué no compramos el uvv? si, tenemos 13 mil pesos lo harán demasiado lo compraron a mi chulito chulito acostumbrate de que la culpa recaiga en ti acostumbrate porque no, acostumbrate es culpa de la familia yo no sé pero acostumbrate tan o es mía o es tuya la culpa Vamos a volver, se me buggeo esto. Cuando lo logre. ¿Quién es el de Big Daddy? Dime a ver, Skyview. ¿Qué es lo que es Skyview? ¿Cómo está eso ahí, baby? Vamos a subir ahora. Mira, yo me envale durísimo. Mira quién está ahí, el abuelo Zeta, papá. El señor Pablo. Están tirando pilones. Están tirando. Cuatro. Ah, pero el Sky se armó con su PC, papá. Para jugar a ti a duro. Ok, ok. Lo tengo. Lo tengo en la vanguardia. El vanguardia. No. No. Una 30.90. Y este tigre le dice que aquí es rociando. Así que con 30.80 y van. That big daddy Acaba de tirar 100 bits Opa De lo mío Aportando para el crecimiento Del canal Gracias mi hermano No hay nada aquí Nada, ni un peso Loco, qué pica que tengo Qué mierda Estoy bajando, loco, para allá abajo Porque no hay Y That Big Daddy Te manda a decir saludos Yeri Sí Pero una leyenda Uy ¿Tú crees que el chino era una leyenda? Creo que era dinero, loco Me cambié el tema, pero está bien Chulito, cuando tú estés al cuarto Compra el malo Este viejo sábado Los viejos no están así, oíte Los viejos no están así Tú eres loca Chulito, chulito, chulito Chulito, chulito Yo fui a buscar los cuartos Yo fui a buscar los cuartos Ustedes ninguno iban para allá Y tú ni el vendor A buscar los cuartos Ustedes ninguno iban para allá Ok, yo fui del vendor A buscar el dinero donde ustedes Porque ustedes ninguno iban Tuve que buscar el dinero para allá Y luego para atrás ¿Le vieron y entonces Llevarlo allá los cuartos? Yo vi chulito 13.000 de la medusa Yo vi chulito 13.000 de la medusa Claro, porque tuve que Porque tuve que buscar los cuartos De ustedes ya Dejen de culparse Dejen de culparse El que esté en su cuarto De buscar su IAB No voy a volver a buscar cuartos Es para que lo sepan Oh Oh No, no, para que lo sepan Fue en tu cuarto Me avisan Ay Oh Claro, porque si yo hago el malito Viaje para buscar los cuartos Más bien, me trato Sea culpa mía Chulito, pero yo voy a comprar No, 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 yo voy a comprar Es increíble Como hay que buscar culpables Increíble Yo creo que Tenemos que ser más sinceros Bueno Tengo que tener que hablar De la jugada Tenemos que ser más sinceros A ver que me duele el dedo Y ustedes peleando Dale para adelante esta vaina, loco Me duele el dedo, loco Loco, si No hay nada No hay cuarto Estamos pelados, loco No hay armonía aquí Está como un fracata Está como un fracata Me duele, loco Quiero un pleito Le he perdido el suave Sí, está bien Sin uno Y acababa de darse Una 30-90 Yo quiero estar así Sin uno Hoy salieron Best Buy A 1500 ¿Qué es horrible? Sí, loco Había 30-90 ¿Qué es horrible? Loco Hoy hubo un pan amigo Compró una Una 30-60 La API Compró Bueno, yo conmigo Lo voy a dar ¿Por qué? Este pan yo Tiene yo Y sabe que Esto está ahí Diablo Te viene Jola de mito Vamos a ponernos en esto Vamos a ponernos en esto Que el público Quiere Win Ay, no me harán escuchar nada El público Quiere Ya lo quieren Mañana empiezo a trabajar ¿Tiene depresión? Eso está Está deprimido Luego, sí Es duro Es duro El martes ¿Y cuándo tú saliste de vacaciones? Lo que pasa es que somos nosotros Que lo decidimos La vacación El día 30 ¡Woohoo! Sí, Juan mata Juan mata con sus 30-80 También, papá Mierda, los tigres están Con los verdaderos Mega-hash La vacación de la SD-1 Loco, cada vez Están acabando con las tarjetas La vemos Usted, no se sale ¿Quién es la gamer? Carla Gamer ¿Quién es Carla Gamer? Te lo he dicho más de 3.000 veces Sígala en Twitch Es un streamer Carla Gamer 100 ¿Será esa? Sí, esa misma Está en el chat O sea, el chat Tú le dás Española, mexicana, chilena Bueno, yo creía que era mexicana Porque No, no, no Que le gusta conocer gente de todas partes Pero ella tiene un acento Ella tiene un acento Pero ella habla Ella habla como una locutora O sea, como si fuera mexicana Loco Pero ella está en vivo Tú le das Ella está en vivo El Juanma, papá Y al Juanma también Aprovechen ahí Al Juanma Mira Pero ella Si tú le das el nombre de ella Ahí en el chat Tú le das Y vele el cosa ¿Tú entiendes? Ok, 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 ok Papá, tú tienes voz de lo que tú ¿Por qué tú le hablaste a Jerry? Porque Jerry últimamente Como que Me está cayendo un poco mal ¿Un poco mal? Porque Porque quiere como Como que no acepta A uno como es Si uno quiere andar como un estúpido Con su escudo ¿Él tiene que aceptar eso? Bueno, lo que me Oye, lo que pasa es que yo Soy la persona que me gusta Ayudar a mis compañeros Entonces estoy diciendo Que tú estás Siendo una baja con eso Y tú eres Ayudarte, loco Uwe Uwe Maldito aquero Yo dije nada malo Yo dije nada malo Yo dije nada malo Lo que pasa es que ustedes 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 Como que son Como que van por ahí Como que son otro del montón Yo no voy con eso Ok, ok Si yo quiero usar Maldito escudo Lo uso y punto Eso es lo bueno Bueno Yo creo que Nos dieron Nos dieron Un piso feo ahí Eh, señores Esto se quedó leyendo ¿Qué pasó? Le doy para afuera El va a entrar ahora El va a entrar ahora Oye Oye Nos dieron feo ahí El primer juego que jugamos Fue un juego bueno Casi lo ganamos Quedamos terceros Se fue un juego a todas Y después No compararon Y no dieron plomo ¿Ya? Mira Jerry Dale Dale al Al cosa de Jerry Ahí Y ya lo sigue Pero nada Vamos a Bueno Yo tengo un canal ahí Que más o menos Pero yo no Yo no le doy calor A ese Yo no uso escudo Yo no uso escudo hoy Señores Jerry Yo creo que tú Deberías sacar Un canal Mi hermana Juanma Tiene un canal Muy bueno Señores Yo creo que el chinero Saca un canal El chinero ¿El chinero TV? El prepotente El prepotente TV El logo es una china Con una bandana En la cabeza El socas latino Se va a llamar chinero Yo le pondría El dictador TV Y una M4 Sí Como agarrando a M4 Una china Sí Esta vaina Que dale para atrás Señores Pero yo entiendo Pero yo entiendo Yo entiendo Que te ahorro un demasiado Para comprar un BBB Yo creo que sí Chulito Vamos a ponernos Una esquinita De castigos ¿Qué tú crees? Claro No vamos a poner Allí nos montaba Mierda ya Yo voy a decir Si quieres Seguir dando El día entero Lo mismo Tienen que hacer Que tenga lo cuarto Que lleve el dinero Tienen que llevar Pero yo no tenía Yo no tenía cuarto Yo no tenía cuarto Yo estaba hasta el lado Chulito Chulito y yo Estamos la misma Hay que estar pendientes A lo que haga el chinero Uno no puede Ni al más Yo no sé Por peso ¿Tiene dinero? No sé Yo vi en el piso Yo vi en el piso Yo vi en el piso Yo dejé dinero Yo dejé dinero Yo dejé dinero En el piso Yo si no tenía dinero Yo tuviera ya Que hacer diario Buscarlo Y devolverme A ver Vendorotra Oye Le voy a dar Para atrás Le voy a dar Para atrás Yo vi tu emoji Y tu rata de mociado Viejo Ya Es que oye Que paso Yo te voy a decir Una manera por otra Porque eso no me beneficia Entonces es nada Ok ok Le voy a dar para atrás Señores Vamos a volver a juntar En verdad En verdad El chulito tiene su cuarto Tiene un PH ahorita Vamos Aquí todo el mundo Tiene un PH Yo no sabía que Esto estaba lleno de PH Aquí Eso Un PH Un PH Un PH En el poblado Lo que Lo que el chulito Tiene alto El PH El PH Déjame Déjame Decir Dejame Decir Dejame Le voy a dar para atrás Le voy a dar para atrás Espérese Espérese Eh Chilero Chilo duro Y chulito está aquí Ya Estamos aquí Lo tiro otra vez Carla Tú vives aquí Santo Domingo Bueno Carla Yo creo que tú Ni necesitas El curso De la excursión En verdad No Porque Hay un truquito De dicción Que es bueno saber Eso no está bien Malo Y la respiración También Las cosas Que se aprenden Chulito Chulito Quién es Quién es Quién es Quién es Campeche 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 Estoy usando La fal Estoy usando La fal No pues Ya lo dijo hace rato Lo escuchaste en ese momento Pues Viva la cerveza Coño Diablo Pero que maldita fantasía La de este tigre Dime tu experiencia Relatada Paso por paso Loco No le des ese gusto Que está cogiendo gusto Con eso No le cuentes Se coge gusto Con eso Ya Yo creo que es Juanma El Juanma TV Siga Siga Juanma TV Papa Como yo complazco a mi audiencia El escudo vuelve ahora A la mierda A la mierda A tu El 6th timer El 9th timer El 10th timer Ammigo Loco El 10th timer El 10th timer Tú viste Chulito Chulito Enemys Solter Encoming Chulito Tú eres de los míos Principal ¡No! ¡No, no! ¡No, te cuido! ¡No, no! ¡Qué pasa! ¡No! Yo creo que Jerry, Jerry ahora mismo, Jerry mismo, Jerry ahora lo que tú relata es el accidente, se está tocando ahora mismo. Yo creo. ¿Conoce este? No entres más detalles. No entres más detalles. ¿Cómo haces esto? A ver, es un baño. De agua. ¿Es una qué? Es un bache de agua. Ha hecho normal por ahí. Hay un accidente RB. Accidentes RB. No, porque eso fue en el... Hermes Roche, quien tenía allá. No me aportaba como era. Y ese era nuevo. Tranquilada. Ay, mira, pero él no está invitando. Digo, ¿tú iba aquí? ¿Tú lo ibas aquí? Sí. Eso. ¿Y qué te compraste después del SLT? No, porque si te debes recibir un negocio. No. ¿Quién? No diría seguro y no. O sea, que se perdió. No, no, yo en el otro cuarto con el parámetro. Deja, por loco. ¿Y después de la vendiste? Sí. Pero se le perdió el dinero. Loco, por lo chichino no me gusta. ¿Y tú loco? ¡Ey! ¡Ey! ¡Battle royale! ¡Ey! 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 En una calle GTF. ¡Ey! ¡Ey! ¡Está bien! ¡Ey! En una híbrida de carbón y gasolina. ¡Ey! 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 ¡No traigo a lungos! ¡Ey! ¡En cruz! ¡Vamos ganar, señores! Vamos a ganarlo. Un luteo tranquilo Ojalá y la paz se mantenga Si tu me puse la sphyser hoy, la tercera, esa vaina me dio la madre a mi La segunda sphyser, la segunda o... La tercera, la tercera Todo el mundo que tienes a vaina, cojío Cogío todo el mundo que tienes a vaina Me la puse, la sirena me la puse Yo estaba ya loco hoy, yo arrancaba el sphyser Pero como la tercera loco Si, hay que poner la tercera ahora loco Tienes tres sphyser No, yo tengo dos Sinovac y una sphyser Ah, si, exacto, ok Ya habia esta cojente Oh, no, no, no No, no, no Tu me utiles COVID, que cosa vas a poner Cinco mil casos nuevos Normal Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy Y tu lo dudas Tu sabes la cantidad de gente que yo conozco que te ha cogido Con nueve Con tres vacunas Repitiendo, repitiendo, con tres vacunas Por turno... Heading this way Enemy UAV overhead Lo tiro, lo tiro Ah no, tiraron uno ustedes Yo tiré uno, yo tiré uno Lo voy a guardar Lo tengo guardado, me avisen Dale, dame tu cuarto, dale, dame tu cuarto, ven Estoy buscando más Cherokee, más Cherokee Tengo más, tengo más, voy para allá con más guardo Para que no digan Esto es todo, Pablo Karla Gamer está haciendo un hosting Del canal Campeche Gaming Yo... Karla... Karla se pasa de cul Tira, Karla, Karla Tira, 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 traer Scottish Symbolo de power KTK UAB para resupply UAB amable Mira ese bastardo Tiro un pedo ahí el bastardo Por abajo Ay coño Tiro lo dejate Suéjate Cuarto Diablo coño, eso es como que El que llega tarde a la fiesta Y se perdió de los patelitos, de los kipes De la bebida Mira aquí abajo los otros dos Compramos otro yo y mídeme lo cuarto Toma, toma, toma lo cuarto, mira lo cuarto Míralo, 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 me lo señalo y mira Esqueroso Nada más digo, están los míos ahí Falta el gel, disabled, los cuartos Voy, 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 voy Vamos Bueno Estamos tomando el tiempo Esa lopa Mira, mira Mira, tú estás yendo, tú estás yendo chulito No hay forma No hay forma No, sí, están durando mucho Como que... Están tirando ya Muerte al otro Esto tiene que ser una máquina sincronizada De Fórmula 1 ¿Qué tú quieres que te lo diga? ¿Te hago una canción sobre eso? Ah, pues yo tenía Señores, voy a tirar una caja de municiones Necesito, necesito Y cojan esta Y cojan esta Y cojan esta ¿La cogieron? Ese push no está de nada No, eso no está de nada No, no, yo estoy marcando No, no, yo estoy marcando No, 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 yo estoy marcando No, 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 no No, 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 no Yael le hubiese un disco ¿Tú sabes que los Lerus tienen PH? Yo quiero producir con Yael un disco, ¿no? Loco, Yael Latin Grammy produce, ¿oíste? ¿Qué disco? Ay, coño Yael ganó un... Vaina con uno de Juan Gabriel Que produjo Otro con... ¿Cómo? Con este tigre ¿Cómo que le llamo? Yael está en la silla, ¿no? Loco, Yael siempre está en la silla, loco ¿Cómo llama el otro? Eh... Vicente García Vicente García ¿Cómo que se llama él? Chaerillo ¿Qué estás haciendo? Hay gente en el PIC peleando ¿Qué es lo que pasa? Vamos por el PIC No, 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 vamos abajo Vamos por el PIC Vamos por el PIC Vamos por el PIC Vamos por el PIC Yo estoy en mi PIC Tú no estás en tu PIC SMG Mod Otra cosa Yo estoy en mi PIC Tú no estás en tu PIC Yo estoy en mi PIC Tú no estás en tu PIC Tú no estás en tu PIC Eh... ¿Cómo? ¿Cómo subieron ustedes? Yael, ¿dónde de coño yo estoy? Yo estoy perdido también Ya salido esa mierda Yo estoy aquí Jejuyeta Jejuyeta Vaina Supply Box Mark Secure the package ¿Cómo te da eso? ¿Cómo te da eso? Vamos por el PIC ¿Cómo te da eso? Ah, mira por donde Hay un helicóptero Hay un helicóptero Hay un helicóptero El va a tener espinado Ahí me veo Ahí me veo Supply Box Mark Secure the package ¿Todo estoy diciendo? ¿Qué diablos? Pero me dejaron botadísimo No necesitas agua así. Oh shit! Oh shit! Me dejaron solo! Estirado, 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 estirado! Mierda! Oh fuck! Lo tumbate, yo me estoy flackeando, me estoy flackeando. Que sí, tomé a dos, tomé a dos. Espérate, déjame coger el yo y billete, espérate. Lo tiré, lo tiré. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba. Dos, como ché, como ché. Ya, lo maté, lo maté. Buena, buena, el de arriba, bien. Vamos a coger Loda, vamos a coger Loda. Vamos a coger Loda. Vamos a coger esta vaina. Vamos a coger. Hey, el pay access. Hey, esa vaina. ¿Qué pasó? VN5, UAV is bingo fuel. RTB for resupport. Hey, el que te dio el UAV, lo tiró a buen momento. Gracias. El ni quiere decir el nombre, loco, es increíble. No sé, no sé a quién fue el que tiró el score. Hizo un buen trabajo ayer. Vamos, chao. GAT TO THE CHOPA. Vamos a ver. En azul había gente. Bien, la loco. ¿Qué disparate fue que ellos hicieron? GAT TO THE CHOPA. Pero a mí no me importa que van a colorearme. Y mi pistola, y mi pistola, la loco. Tengo un airstrike, por si acaso. Me lo recuerden. Muerto otro. Muerto otro aquí, conmigo. Fue Team Wipe. Sí, por tanto. No, que él se va adelante. A él no le importa nada, mira. Y después lo matan. Dicen que ustedes no vienen a tres. Marqué un puto. Un maldito pique. Dije, hay gente. No, tú no dijiste. Marqué un puto, hay gente. No dijiste nada. Búcale stream. ¿Él lo dijo? Yo no lo escuché en verdad, loco. ¿Tú lo escuchaste? Estoy diciendo. Yo creo que ustedes están enamorados ya. Yo creo que ustedes están enamorados ya. Yo no lo escuché. Es que yo no lo escuché. Ah, tú no lo escuchaste. Ah, tú sabes. Coño, al fin. Coño. Espérate. Me tiré el ataque aéreo, papá. Pa' que se raque ahí. Cuidado, que él tiene un sniper. Te cubro, te cubro. Te cubro. Tumado. Tumado. Buena, buena. Muerto. ¿Y por qué lo mataron? Porque le tigré un ataque aéreo. Gracias. Buena, campanita. No, no, lo destruí. No, no. El disparate vivo todavía, eh. No, el que estaba tirando de ahí. Ahí arriba. Oh. ¡Ah! Sí, está vivo, mierda. Tumado. Allá, vamos, tío. Allá, allá. Ya. ¡Diablo! Me tumbaron a mí. Me tumbaron a mí, señores. Me pueden revivir para no gastar el Cerdivive. Voy pa' allá, pégate. Úsalo, úsalo, úsalo. Te lo compro ahora, tranquilo. Estoy cerca, estoy cerca. Estoy cerca, ya. Ya, ya, ya. Me estoy, me estoy pullando pa' dura. El tipo se lo perdió, mi loco. Gracias, gracias, chulito. Gracias. En ese skin que él tiene. En ese skin. ¿Dónde que está? Invisible. El tipo se burló. Me burló. Me burló. Dame con mi sombrilla. No lo puedo. Esto lo ha pasado a buscar ahí. Voy. ¿No lo veo, no? El gas se está cerrando. Relocate a la zona. No, estoy creyendo. Se dio la realmandad. Pero tiene que estar por aquí cerca. No pudo haberse ido muy lejos. Veo la zona, eh. Estoy muy lejos. Veo la zona. 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 Veo la zona, eh. Veo la zona. Veo la zona. Veo la zona. Ven para el enro. Voy alイ Mierda, como la verdadera cabra, aquí estamos. Me dio high alert, me dio high alert, me dio high alert, pero me están mirando, loco. Me monta el heli, me monta el heli. Me fui, me fui contigo, verde. Ajá, me van a dejar. Mierda, están tirando, están tirando. Oh, shit. Me van a dejar, me van a dejar, me van a dejar. Ven, ven, ven. Chico, la salida. Ven, 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 ven. I call Top Gun. Yo lo veo al chico, la saluda. No estoy aquí, no estoy aquí. No estoy aquí, no estoy aquí. Aquí la garam. Está reviviendo uno por aquí, está reviviendo uno ahí. Aquí la garam, aquí, aquí. Aquí la garam, aquí, aquí. Heading this one. Quierry, compra UAV. Compra, di una vez. Compra, di una vez. Compra, donde? Una garam, está tirando. Está pozpido, está pozpido. Está pozpido, está pozpido. Está pozpido. Está pozpido. Está pozpido. No sé de dónde. Vamos a pozpido o qué, no vamos a pozpido o qué. Yo no se loco, en verdad A pie Tengo una matasfera que lo voy a probar Hay gente adelante, gente adelante Hay gente adelante, gente adelante Está bajando a Loma Tiré otro, tiré otro Sin placa Oh, pero un Blue Label ¿Qué pasa ese tipo, loco? Chablo, ¿qué he dicho? Cogieron, cogieron goles, loco Eh, hay dos gente, viste Hay una calle, hay una calle Hay una calle Hay una calle Bueno, aquí ellos, vengo Jepa, yo voy a sentir uno, eh Pero ahí no está, ahí Puto morado, puto morado Si, si, estoy chequeándolo Mira otro aquí Por el río Diablo, nadie tiene nada, míralo ahí Se metió uno para esa casa ¿Quién? Diablo, ¿dónde fue? Ya lo vi, ya lo vi Me tiraron de atrás, fue Ese tiro, vi como que vino de atrás Ese tiro, vi como que vino de atrás ¿Vale? Diablo, loco, wow Medio de tienda Espérate, espérate, espérate La crema Tiraron un... Tiraron un strike de allá arriba, eh Tenemos gente arriba, yo creo Reposicionado Ay, mi madre Camper, tienes que ayudarlo a él Bajo, ayudarlo Claro, lo acuérdalo solo Te ayudo aquí Espérate, espérate, que voy a entrar con el cudo ¡Oh, ch**! ¡Mierda! ¡Mierda! Es de todos los lagos me tiraron Estoy cayendo, estoy cayendo, estoy cayendo Estoy cayendo, estoy cayendo ¡Anda, el diablo! ¡Anda, el diablo! ¡Puedo ver mi cuerpo! ¡Fuerza otro, muerta otro aquí, muerta otro! ¡Esta, esta, esta, esta! ¡Maldita mierda! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Arriba, lo vi! ¡Ay, tío, loco! ¡Maldita sea, men! ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Tóxico! ¡Túme uno! ¡Túme uno de ellos! ¡Ahí que pasa con mi gente! Yo estoy mirando. ¡Pero vay, ahí! ¡Tengo que salir del culo obligado si no! ¡No veo a nadie loco! ¡Tengo que salir del culo obligado! ¡Maldita Estoy mirando, estoy mirando Che, hay uno aquí, ¿eh? 24 metros ¿Cuánto? Ah, ya hay vecinos, oye Uy, son dos, son dos, son dos, son dos, son dos Ahí está arriba, ahí está arriba Aquí arriba, fue un sniper que me... ¡Sale el Gulag! ¡Sale el Gulag! ¡Voy para allá! ¿Dónde lo puedo caer? Voy para allá Voy para allá, voy para allá Voy a tratar de abrir el paracaídas cuando te... ¡Huy, huy, 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 huy! ¿Quién llegó al rescate? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Coge la pistola, coge la pistola Voy a tirar bala, voy a tirar bala Diablo, cogí el sniper fue, mierda, no me diga esa vaina Yo sigo de arriba, ¿eh? Buena campecha, ¿eh? No, 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 para el Chulito Para el Chulito Tengo un cubículo aquí ¡Guau! ¡Qué chulo! ¡Tengo un cubículo aquí! Está rotando por la izquierda, ¿eh? Ok, es mi cubículo, loco Tiene un precicio, compra un precicio y quítalo Tiene un precicio y quítalo Tiene un precicio y quítalo Aquí Aquí nadie me saca ¡Míralo! ¡Diablo! ¡Me tomé el aire, loco, cojo! ¡Bueno, loco! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Tiene gas en abuso! ¡Estamos, estamos en una opción! ¡Ey! 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 Yo creo que es para acá que va a ser Jerry El objetivo es eliminar el target bautista Déjame buscar los archivos del Chulito Déjame buscar los archivos del Chulito Bueno, sí, 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 no soy un tiro ¡Diablo! ¡No se ve por ahí! 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 Solo 25 restan Ellos son 3 Creo que he bajado ¡Suspen! ¡Ahí está abajo! ¡Está cerrando! No, yo está arriba No, colta abajo Estoy loco porque entre aquí Para darle con la de Mito Eh, señora, yo no pude ir para allá para usted No puedo ir... No, 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 quédate donde esté, compadre Que ya ahí está Tú sales y ya sabes lo que va a pasar Yo lo que sé es que Chinero y yo estamos aquí hay que pagar nada ya cómprame ahí te puedo comprar vale, ese sniper loco está feo cualquier cosa que hay ahora me pongo a caer loco ese tipo loco de un suelo me ha pillado diablo, ya iba pero tú estabas flotando en el aire ¿qué flotando loco? ¿tú no estabas planeando? no, 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 ya estaba aterrizando cerra la puerta cerra la puerta, por favor rompeanos, danos los cánticos los cánticos en centrales para darnos suerte no tengo nada me voy a buscar por aquí porque aquí no hay nada hay que esperar que esto cierra, hay ganas que vamos hay ganas que vamos loco, yo creo que esa gente yo era un bando hace rato ustedes, loco ellos están ahí ellos están ahí, es el mismo bando son malos, loco están cogiendo high ground gente aquí, gente aquí conmigo, gente aquí conmigo traer movido se pueden quedar no vamos aquí chinero no vamos aquí oíste chinero no vaya chinero chinero mira uno ahí chinero mira uno ahí chinero se la pegue se la pegue se la pegue muerto tiene guay bueno bueno, tenemos que ir moviendo ya el chinero entonces ¿Cómo tú subiste ahí? ¡No me coges uno de ahí! ¡Mira esa vaina! ¡Oh, mierda! ¡Tenemos que juntar armas! ¡Mis armas! ¡Mampeche! ¿Qué tú estás haciendo? ¡Cogiendo mis armas! ¡Es el pano! ¡Sí, para que esto no tiene! ¡Ay, no, no, no! ¡Del lado derecho aquí con nosotros, Zulito, cerca! ¡Ya, ya! ¡Tengo armas ya! ¡Tengo armas! ¡Tengo armas! ¡No, no, no! ¡Ay, mira! ¡Mira quiénes son! ¿Avanzamos? ¡Ah, no, no son esos! ¡Ah, los panos de Iza! ¡No, no, no! ¡Esta es patea! 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 ¡Ah, tú estás lejos! ¡Oh, escucho gente aquí! ¡Viene! ¡Sí, sí, sí! ¡Esta es patea! ¡Bien! ¡Hay otro, hay otro! ¡Me estoy pateando! ¡Esta es patea, loco! ¡Me voy a asomar! ¡Esta es patea! ¡Llegó al rescate! ¡Esta es patea! ¡No, no, no! ¡Tengo miedo de que nos caigan por atrás de la loma, eh! ¡Temo! ¡Ya, me voy a tapar la puerta que yo iba, coño! ¡Creo que hay otro tigre por atrás, eh! ¿Por dónde vamos a salir? ¡Allí hay gente! ¡Allí hay gente! ¡Allí hay gente! ¡Enemí mod! ¡Oye, de montar a mami, de montar a mami! ¡Cuidado si no nos caen por atrás! ¡Todavía, todavía! ¡Todavía! ¡Diablo, yo no tengo más cara! ¡Ustedes están malos ahí, loco! ¿Por dónde vamos? ¡Vamos rota a... ¡Hay gente como ustedes, yo creo! ¡Hay gente como ustedes! ¡Vamos, arriba, 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 arriba! ¡Vamos, arriba, arriba, arriba! ¡Lo voy a ir y traer, lo voy a ir y traer! ¡Vamos, vamos a cruzar, vamos a cruzar! ¡Se tiró! ¡Buena, buena, coño! ¡Vámonos! ¡Allí arriba! ¡Vamos, vamos a ver si aquí se puede entrar, pero... ¡Son dos, son dos, son dos, son dos! ¡Muerto! ¡Qué conflicto! ¡Buena, coño! ¡Vamos! ¡Sigo, eh! ¡Ahí siempre están los otros! ¡No se lo vayan bien! ¡Allá, allá mismo! ¡No se tiene un rally point! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Espérate! ¡Reviviendo, Chulito! ¡Estoy conmigo! ¡Oh, fuck! ¡Vamos aquí! ¡Ven, maldito, ven! ¡Ven! ¡Diablo! ¡Estoy conmigo! ¡Y chinero, chinero! ¡Chulito, chinero! ¡Chulito, uno para tres! ¡Uno para dos! ¡Ay, coño! ¡Cuidado, chinero! ¡Estoy aquí atrás, chinero! ¡Vamos, dos, ahí! ¡Ahí uno para dos! ¡Vamos al revive ahora! ¡Bueno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Namá queda uno! ¡Coño! ¡Ahí, donde morí, donde morí, donde morí! ¡Exactamente donde morí! ¡Lo pierdo, lo pierdo! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Este abajo, arriba! ¿A dónde? ¡Abajo, abajo! ¡Ya lo vi! ¡Lo vi del ataque! ¡Lo vi del ataque! ¡Giablo! Diablo, esto va a salir en YouTube, loco, no es por nada. Diablo, loco, qué maldito tiro, loco. Pero yo lo tumbé a él, yo lo tumbé, lo iba a pasar al otro, lo pasé a ver que lo tumbaron, ahí lo voy a poner a él. ¿Qué tuve qué? ¿Qué tuve qué? Que ahí funcionó el escudo en el de arriba, funcionó bien ahí el escudo. Y yo reviví a Chulito también, Chulito porque lo mataron ni una vez también pudo revivir a Chulito. Pero loco, te dicen que funcionó, te dicen que funcionó. Vamos entonces. ¿Qué es lo que? Es un clutch feo, loco. Diablo, loco, Diablo, Chulito, loco, o sea. Diablo, Chulito. Me muero, explota. Está bien, loco, pero ponlo en Mew por lo menos y lo va a hacer, loco. Se tiró un peo, Chulito. Pero durísimo. Diablo, no explota. Diablo, loco. Chulito, debes de hacer un peo jodidísimo. Si los fracos son peores. La vaina que se ven aquí, señores, solo en Campeche Gaming. Dios mío. Diablo. Eso de la gente, ¿sabes de la gente? Loco, que tiene el coñ... Es un peo jodido, loco. 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 ¿Qué tú me recomiendas? ¿Qué tú me recomiendas? Para yo chilear. Como sí, como sí. Loco, para no te salme, loco, mañana. ¿Entendí? Bueno, loco. De esa no te salva nadie. Que me jodido, loco. Me jodido, loco. De esa no te salva nadie. Hay uno con mi verse, oíte. Hay uno con mi verse. Pa chilear. Loco, que maldito tiro me dieron. Oíte. Oíte, chinero. Uno con mi verse que hay pa chilear. Uno con mi verse. Uno con mi verse. Es super chiste, dice. Loco. Loco, te dio feísimo, loco. Loco, te dio feísimo, loco. Tú, tú vas pa YouTube. Tú vas pa YouTube, loco. Tú vas pa YouTube, loco. Ya, bro. Ya, yo jodaba que íbamos a ganar. De que te hace rival, te hace rival. Claro. Es verdad, en verdad fue... Un comeback. Ahora se a muerte. No fue esencial. Si, no, no, no. Y no es por nada, no es por nada. No, pero el escudo lo pone en el bios y lo detrae. ¿Tú sabes lo que yo hice? Yo me metí por el coronavirus. Para salir de una despedida de la pared. Ahora lo hacemos por real. Por eso yo no me mataron. ¡Mira el chinero! Entró al chat, señores. El chinero. Para ver qué dice. Me dijeron en la cabeza. Esta gente tiene un coro aparte. Un coro aparte. Tienen una conversación. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, pero... ¿Ya? ¿Qué tú quieres? Ya la culpa es mía, oyeron? ¡Loco, que está demasiado difícil! Yo quiero comer Xerox y gratis, loco. ¡Jajajaja! ¡Dos, dos, dos! Yo puedo traer a Campeche. ¡Loco! ¡Ya Campeche, mira! ¡Mira que rápido te salvaste! ¡Mira, me están matando! ¡Me morí! ¡Mira, mira! ¡Viste, eh! ¿Hizo algo... ¡Mira, me está matando! ¡Mira! ¡No se abrió tu odio! ¡Tengo que salvarlos! ¡Te voy a revivir ahora, pelud! Te voy a revivir ahora. Te la cuentan. La lupita Oh shit, mira que linda ¿Dónde está la lupa? Tengo gente aquí conmigo No la veo Tengo un pedazo Coño Ah, es esto Antes con pistola, con pistola Ah, es lo que es Diablo, coño Me sonaron Baje uno, baje uno, baje uno Murió Bien Diablo, nada más tengo pistola Todavía está en la casita Bastardo Vi un celaje, vi un celaje Ah Shit Paya, paya, paya Paya, paya Paya No la lupa Morada Deja Losing crown Losing crown ¡Montra!, ¡Piso, piso, 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 ninero. ¡Diablo! ¿What the...? ¡Hay otro! ¡Viene un cobro, viene un cobro! ¡Diablo! ¡Aquí, mate a uno! ¡Mate a otro! ¡Toy aquí, chino! ¿Vieron lo que yo hice, señor? ¿Vieron? ¿Vieron? Sí, viene otro por el Play por ahí, por ahí. Hostiles, postes. También, yo voy por allá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vieron? Gente del stream. Estamos en parte, estamos en parte. Ok, en la botella de oficina, asegúrate esa posición. ¡Vamos! 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 Con el 23. Señores, lo hicimos, lo hicimos. Hice, hice un brinco ahí, que si tú lo ves... Me estoy orgulloso. Te pone palote. Ay, yo lo vi. Loco, necesito bala. Pogieron todo por aquí. Salimos de abajo de ahí. Estaba complicado eso ahí. Hombre. Le hice la de la matica. ¿Cuál es la matica? Lo esperé en la matica. Cuando me estaba buscando entre la matica, le metí su pitola. ¿Te hiciste uno con la matica? Chachi. El siguiente objetivo, ubicado. ¿Tú sabes por qué no me vio? Por mi skin, papá. ¡Cállate, déjame, 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 déjame. Solta. No, no me cayó. ¿Dónde está chulito? Estoy aquí, güey, estoy aquí abajo. Buscándolo. ¿Tú sí o no, no hay? Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Cállate, déjame, déjame, déjame. ¡Cállate! ¡Muy! ¡Cállate! 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 Chulito es un malgante. Soy el malgante, el que todo lo persigue. Muchos quieren que me han muerto, son pocos. ¡Ey! ¡Mira, clínica! ¡Sí, eso! ¡Mándame ese click a BG para los Pokéfall! No, loco. ¡Cállate, baby! Compramos, vamos. Compramos, vamos. Compramos, vamos. El malgante, el que todo lo persigue, mucho izquierdo, pero no hay muerto, porque lo que sabe... ¡Tú te pareces a Big Boy! ¡No, Big Boy, loco! ¡No, Big Boy! ¡Loco! ¡Oh, yes! ¡Ela es! ¡Sensual! ¡Telefono! ¡Cállate! ¡El de nuevo với NgJP! ¡Friendly UAV, GetBeen! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cuállate,撤o este! ¡Cuállate! ¡Cállate ese. ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos! vamos a darle no mi hermano alex estamos llenos esta gente están encendidos repositioning Nuestra zona de seguridad, ubicado Así son No dicen nada Eso Opa, hay uno abajo, espérate Opa, opa, opa Coño, ¿donde está? ¿Dónde estaba ese tigre? Míralo ahí Míralo ahí Ahí, ahí, chulito Buen para allá Buena, coño, le hicimos la de barra para allá ahí Todito abatido Vámonos 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 Diablo, déjame subir, loco, que ahí hay de esto Allá arriba hay de esto Vámonos 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 Ese tigre, ese tigre me dijo, he chitin Ay, yo le hice una de roba Me dijo, he chitin He chitin Me dijo, he chitin Me dijo, me dijo he chitin Yo lo he visto, yo lo he visto, yo lo he visto No, yo lo he visto UAB alante Tengo que cambiar una de las armas de las que llevo Estoy Voy cargado Voy cargado, compadre Bueno, bonito, adelante vamos Está acá ahí, está acá ahí No me ve Coño esta mierda loco De verdad Llegaron, llegaron No, ya se fueron, se fueron No, ya se fueron, se fueron No, ya se fueron Hay otro allá, hay otro allá El enemigo no Cayendo, cayendo, cayendo Muerto a uno, muerto a otro Está sin placa Muerto, lo maté, lo maté Rápido, rápido, rápido Rápido, 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 báralo Chulito llega Yes, bálvaro Bien Bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Muy bien, muy bien Llegamos un tuchinero Llegamos un tuchinero Eh, compro mi tuchinero Bueno No hay, falta el Cuenta cien, cuenta cien Cuenta cien Aquí hay más de uno Espérate, aquí hay cuarto Cien En un po En Vamos bien No hay aquí lo cual No hay aquí lo cual No hay aquí lo cual No hay llegar rápido Talento, talento, talento Talento, chileno Papá En el PH ¡Oe! mi me morí! Vamos a tomar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Conmigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Diablo! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, ché! ¡El camión! ¡Estoy allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Coño! ¡Me está la...! ¡Coño! Esta maldita mierda, yo no voy a jugar así ¡Mierda! ¡De verdad que estoy jaltos! bueno chulito excelente para donde iba a brincar que roja chulito te pasaste te pasaste estaba difícil muy difícil de muy muy alto caliente luego llevamos a chulito como un maldito luego estaba complicado excelente chulito no yo tengo que parar el hombre yo tengo que parar el hombre yo tengo que parar el hombre yo tengo que parar el diablo campeche buscate tu arma no, suerte hay mucha arma allí hay mucha arma allí dame arma dame 4 dame 4 dame tonti que tienen que venir buscando su vaina seguro claro como es la vaina? esperate no puedo coger mi vaina pero no No me da tiempo a poner mi valla Tiraron, tiraron Tiraron De lejos, de lejos De muy lejos, yo no sé de dónde Me hizo como un pequeño cerquillo Míralo ahí Tiene que venir, tiene que venir obligado Tiene que salir, tiene que salir Espérenlo Ay, el pobrecito Yo creo que salió por ahí Voy contigo, voy contigo Voy contigo Mierda No, 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 ahí tiene que ir a Ahí mismo la que ir a la Hay otro No hay más cuarto No, ya, ya Son dos flacas Too much ground to cover We need to go now En el En un pedazo en el poblado Ya lo llevo, mañana te van a entrar a las 5 y media de la mañana Bobo, yey, bobo Diablo, no hay más cuarto, pa revive a uno Déjame ir en esta casa a ver Diablo, tengo que entrar huyendo Yo lo logro, loco A las 4 y media A las 5 y media te van a estar ready Cuarto, cuarto, por favor Cuarto Cuarto Cuarto, ni un peso Cállate, 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 que vamos a pelear Tu enemigo está re-deployado, a la vez Si, 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 si No, ni uno Diablo, ya me tengo que ir, ya me tengo que ir Vete, vete, vete No me dejas el tiempo, buscan mi vagina No, no, muchacho, hace rato que... Que la peste vino, ya Que la peste vino, ya Vamos a coger esto Loco, yo creo que la CRIP pasó a mejor vida, yo tengo la fara Loco, la CRIP, la CRIP no está de nada, loco Con razón de que me entendan que me hagan la mala La CRIP tiene mucho y no está de nada Ay, hay gente no hagan mucho que jugado Es verdad Coño, yo voy a poner... Mierda 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 Tu llegas, chichi, tu llegas, tu llegas Y qué lo que esta Chines, Rafa No, loco, la la Voy a coger por aquí La cuper La Cooper La S-44 La M-22 Y la Bren La Bren Y la que yo uso La grande Chinero, vamos a juntarnos Chinero, más pejudo Llémate un paloma aquí Diablo, pero tu estas para la loma Tu estas para la loma, papa Tu estas para la loma Hay una estación ahí El gas está cerrando Relocate en la zona de la safe Ven para acá Me la voy a armar La... La... No, te puedo dar mejor la Bren De verdad Colaba las rapido Como muy pesado, no No, 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 ven Cam Cam, ven para Jerry La Bren no como una... como una... como una... Si, pero que no... Si, pero que no... Dame el lindero, ven, dame el lindero, dame el lindero Y yo Y yo... Y yo... Y yo... A pie Pues ya déjame, déjame Aqueroso, déjame Coño Desesperado, coño Inferno Te queda Enferno Es a... ese infeliz Tu crees que venga pa acá Bueno hay que tenerlo pendientes Señores cual es la casita que nos vamos a meter Me... ¡Peleto, toma! ¡Peleto, viejo! Quedan... SoftN performed Toma, toma ¡Hay el 3! ¡Cualte, blanco cheque! Cuidado que no pueden caer de la loma señores Esa es la peligrosa Esa es la peligrosa Diablo es mi escudo Deja de caer ¿Nos ponemos en casa diferente? ¿Nos ponemos en casa diferente? ¿Nos ponemos en casa diferente? No, 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 mantengámonos juntos Ok ¿Quiero subirme aquí? Clavado, clavado, clavado ¿Quiero subirme aquí? Ah, pero yo me veo aquí y es fácil Yo creo que estoy bien aquí No, no, está limpio ¡Cleaner es tuyo! ¡Para lomo! ¡Para lomo! ¡Para lomo! No, 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 no se dejen ver Porque la lomo tiene posición más fuerte Ok Que yo bajen, que yo bajen ¿Hm? ¡Cleaner es tuyo! ¡Líptido! ¡Líptido! Atrás de mí está disparando, porque lo tienen en cuenta Y yo voy a pasar por ahí Está por ahí Atrás de ahí hay gente llena Ah, la loma, la loma, no se dejen ver Cada aquí coja una posición Yo miro para acá El alomo, por ahí mismo, por ahí A la loma, por ahí mismo, por ahí, por ahí Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Ah, mía, mía, mía! ¡Viene otro paga, mía! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Mía, ya, ya, ya! Ya no vieron porque aquí nadie tiene Anda al diablo Tirad un cagarechina Diablo, cúbranse señores y recen ¡Mía, da! ¡Maldita mierda! Me tumbaron, señores Me tumbaron ¡Mía, conmigo, conmigo! ¡Saco gente! Eso no vale que uno te mete en una casa, loco, es increíble A mí se me pega todo Mota uno, mata uno Diablo, son dos, loco, son dos Contejarme ¡¡¡¡Co** esta mierda, loco! De verdad que sí ¡¡¡¡Co** esta mierda, loco! ¡¡¡De verdad que sí! ¡¡¡Co** esta mierda, loco! ¿Qué te opinas de los saltadores? ¿Qué te opinas de los saltadores? ¿Qué te opinas? Lo poco de granado, de granado, de granado. Es que hay que ponerse a la Campeche porque si no... ... ¿Quién? ¿Y tú no te has preguntado a todo el mundo que se la has puesto, que ahora está repitiendo? ¿Qué le ha dado más malo que cuando le dio sin vacuna? Todo eso... No, no, ¿pero tú sabes qué es Campeche? Hay mucho caso de COVID ahora... ... y no hay casi gente que ha más hospitalizado? Ah, bueno, eso va... No, hospitalizará, sí. Los hospitales están llenos. No, no, pero no muriéndose, loco, con 5.000 casos diarios. No hay nada, sí. En verdad, la muerte se han bajado, pero pobre el Omicron, porque el Omicron no da tan duro. El Omicron es chiquito. All right, now we do this for real. Yo conozco el caso de dos personas que se pusieron la tercera. Y le dio por segunda B, y le dio Maduro, que Emma, no, espérate, 3 personas. Y le dio Maduro, que es cuando no lo tenía. 3 personas. Diablo, casi ganamos ahí, señor. Casi ganamos. No, 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 no. Oye. Mandó un mequillo ¡Vamos! 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 Cholito, Cholito subió nivel Subió nivel, eh Mira, ahora están buscando ¡Vamos! 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 Cholito, dice que subió el nivel porque estabas jugando con rompehortos ¡Hola! ¡Sí! Dicen por ahí ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Ay, puta madre! ¡La cogieron! ¡La cogieron! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ ¿Y quién coge el supply? Yo no fui Ya, 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 como aquí Ahí, ahí, ahí hubiera visto la vaina ahí Oh, palo ¿Tiene supply, drop? Si, si a veces es un... Ah, man, si hubiera visto ¿Qué? Uy, esta belleza Esta belleza Aprovechenlo, usted pide cuarto Y que decía a la casada ¿Un pe guayote? Tenemos un pe revelation Compro導 pierceENTE Yo ahora voy a exprogería, dos cual Camino pa allá Oh, palo Cuma pquito, compro siebie A camino pa allá Si tenemos gente ahí, esto, tenemos gente aquí, punto Johnson Oíd en elข Tengo gas movin in Va para allá, para la bopo Si voy para allá, pero te denutea donde está Si que viene para el UAV Ah, compré el UAV Uy, tengo bala Si te quieres, con otra lupa Cogela ahí mismo La coja abajo Yo estoy aquí en el Ventol Vamos a ver que está la fucking lupa Uy, pero yo donde está la lupa Vamos, vamos, vamos Estamos en el CIRCLE Como es V? Ah, es la mierda lupa de mierda Escójame Este sitio es mío Chao, chao Vamos a correr Y a mí que me lleve el diablo No sé, nos vamos a correr No sé, estamos en el Bumper Dilega Hoy vamos, ¿qué? Yo estoy agarré Yo estoy agarré Voy a guardar ¡Pieres, me subió! ¡Me subió! ¡Me subió! ¡Me subió! ¿Cómo ando subió? ¡Me bajé! ¡Me bajé uno! ¡Te abro! ¡Me bajé uno! ¡Me bajé uno! ¡No! ¡C***! Diabolo Ahí está el otro ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? ¿Estás perdido? ¿Estás perdido? ¡También para ganar la libertad! ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdidos! ¿Estamos perdidos? ¡Vamos a ver! ¿Dónde vas? ¿Puede que es conmigo aquí? Ok El enemigo cae en el A.O. ¿Te mataron? ¡No maté! ¡La maté! ¡Oh, s***! ¡Diablo! ¡Pero qué suerte tengo yo! ¿Hay otro más? ¡Sí, sí, sí! ¡Me acaba de matar! ¡Ya! ¡Diablo! ¡Salí conmigo! ¡Salí conmigo! ¡Más tengo otro aquí! ¡Mira otro! 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 ¡Mira otro subiendo! ¡Mira otro! ¡Mira otro! ¡Valvaro! ¡Vadr unrelated! ¡SSIXTIMER! Six Time Le dió coño Le apeo los dientes ahí Derry, tú la tienes todavía, papá. Mira uno, mira uno ahí. Hay dos, hay dos. Hay dos, eh. Habían dos ahí, habían dos. Voy a caer sin almas, señores. Si te quedan aquí es difícil porque... ...es que es un cáncer, le van a poner a la bota. Voy a caer con ustedes. Tienen placa, ¿qué me das? Diablo, son tres que vienen para acá, loco. Loco, no tengo almas. Una botella de trementina. No, no, drop headed your way. Sí, 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 sí. Yo también, yo también. Vamos a correr. Vamos a coger loda, vamos a coger loda. Vamos a matar como quieres. Las tigres no están buscando full. Bueno, vamos allá, vamos allá. Ámbolo, mano. ¿Tú crees que ese IQ tiene a todo el mundo? ¿Se IQ? He pensado. Yo no tengo tiro, va a pelearse playito. Parate, veo como el mejor de tigre, venga. Su tigre, Dios mío. Vámonos aquí. Sí, ellos pidieron el Leyo. Ellos pidieron el Leyo. ¿Salió como ustedes? No. No tiraron, no tiraron. Enemio UAB, en frente. Marca. ¿Quiero yo UAB? Marca. Por eso pregunté si salían con ustedes. Sí, sí. Estamos en un círculo. Están en un círculo, se acercan. Era más persona, ¿eh? Este es mío. Sí, sí, sí. Está ahí, está ahí, está ahí. Están muy cerca. Están muy cerca. Toma uno. Ah, yo no puedo hacerlo, ¿eh? ¿Puedo escucharlo? ¿Puedo escucharlo? Loco, en verdad... En verdad... El Sniper. Es del Sniper. Lo voy a marcar, lo voy a marcar. Mira lo. Coño, no se ve el puntico. Aparece. Mira lo ahí. Mira lo ahí. Aparece. Puedo escucharlo. No importa. No importa. Ok, vamos. Por ahí está el Sniper. No importa. No importa. El Sniper está por ahí. Está por ahí el Sniper. Emborao. No, Peche, mira de tu lado, que voy a mirar de tu lado. Atrás de ti. Atrás. Yo no veo a nadie por aquí atrás. Esto es el agua del chivo, eh, pasó un desorden. Ok. ¿Ves? Yo lo estoy entreteniendo, míralo aquí. Está ahí, está tirando de ahí. Segundo nivel de ahí. El sniper. Diablo, loco, ya lo vi. ¿Tú tienes placa, Peche? ¿Tienes placa? Eh, no. No, no tiene. Uh. Ven, ven. El coche como uno. No lo de España, Peche. No lo de España, Peche. No lo de España, Peche. Yo no tengo fall. Enemies UAV, por aquí. ¿Ese era el sniper? Si, si, maté a uno. Hay uno que arriba, por aquí, en la montaña. Ese que me estaba tirando. Yo, yo maté el sniper. Lo entretengo, lo entretengo. Hay otro conmigo. Hueje, hueje, hueje. Hueje, hueje. Hueje, hueje. Hay uno al frente, pobre chop. Lo entretengo. Lo estoy entreteniendo. Hueje. ¿Qué viene conmigo? Soy yo, soy yo, soy yo, tío. Voy con ustedes, voy a ir con ustedes. Ya, estoy con placa. Huepa. Estoy yendo a uno, estoy yendo a uno. ¿Aquí conmigo? Ya, ya, ya. Tú se guías. ¿Quién sabe? Mira, se lo pone dorita, se lo pone dorita. ¿Cómo te mataron, chino? ¿Estás arriba o abajo? Abajo. ¿Qué pasó allá, chino? ¿Te mataron? Loco, tres. Maté dos. Y el otro me mató. El problema es que estamos jugando solo. Estás arriba, estoy en la otoja. ¿Todo a la otoja? No, no, no. Seguimos uno al final. Yo voy a buscar. El rey va a quedar en tus dedos. ... maravilla. Finca la misión. ¡Los enemigos! Yo voy a buscar. Ya voy a buscar. No hay gas enfociado. Seguimos enfocados. Seguimos a relojarte. Te apagó. Seguimos ahí. Ya, déjame irnos buscando. Está pudre Es arriba que ten Si, estás arriba Pero no tenés goz ¿Dónde está la escalera? Méralo ahí Ese maldito Está adivinando, loco El que está viendo es un sensor ¿Qué es lo que está viendo? ¿Dónde está? ¿Tú qué es lo? Están caídos, loco No, está peleando contra el Kim Ahí Oh, me voy ¿Qué te hacen con el barba? Flamentale detrás de ti, ahí. Por ahí. No te quedas fuera, loco, eh. Pues yo si tu y coge el carrimo ahí de ahí. Tranquilo. Yo también. Hace mucho. Tranquilo, tranquilo. 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 Yo me voy a vengar, lo voy a vengar a ustedes. Andar, tío. Yo le voy a quitar todos los cuartos a ese tigre. Yo le voy a quitar todos los cuartos a ese tigre. Oye, le vió otro. Fuerte, pero hoy llora que se vivió. Espérate, espérate. Yo lo perdoné. Ampe, yo lo perdoné ya, campe. Yo lo perdoné. Vete, tú, vete. Seguro. Sí, sí, sí. Me voy. Me voy. Me voy. Sí, sí, sí. Vete, yo lo perdoné. Vete, yo lo perdoné, loco. Vete. Vete ahí, atrás, vete. Todo, nada. Vete acá, maldito. You killed my... You killed my brother. Fuck ya. Hay otro. Diablo. Loco. Tú sabes lo que yo iba a poner ahí. Era una... Daemon. Claro, qué risa. Voy a bajar uno más allá. Ahí está. Uno más, uno más. Este es mi... Este es mi... Qué risa, loco. Qué risa. Loco, yo... Señores. Qué risa. Pero mate uno, papá. Que... Que... Que le había matado a ustedes. Oh. No, tumbate uno. No se ha morido. Yo lo maté. Decía aquí. Qué risa. Risa, vieja. Loco, que yo iba a poner un Claymore. Yo estoy acostumbrado ya. Yo casi no uso granada, loco. Yo... Claymore todo el tiempo. No... Nos dimos cuenta. No, pero yo no la cogí esa granada. No, pero yo no la cogí esa granada. ¿Qué tú pasas que lo tiraste? ¿Qué tú pasas que lo tiraste? ¿Qué tú pasas que lo tiraste? Que yo creía que tenía Claymore, eh. Yo estoy acostumbrado a poner Claymore. Yo no uso granada. Nunca. Oh, Dios. Si era un Claymore era una buena idea, porque estaba atrás de la puerta ahí. Si entraba le iba a dar su fundazo. Chao. Chao. Peque de peque, peque. C*****. ¡Solterna en contra! ¡Solterna en contra! Me di en mi anime MOVI Ya vamos a caneta señor Pa que por lo menos el chino entre feliz al trabajo Pensando en esa victoria Felísimo Felísimo Después de los vendedores Tengo que entrar mañana a las 3 de la mañana Haciendo del si Yo nací en mi mellorte Vale, vale, vale Casi, no, vale Casi, no, vale Bártir en la inbound Intercept y asegure el cargo Bártir Bártir contracto Drop point set Stay together Bártir contract Aquí Scavenger contracto Drop point set Stay together No mucho tampoco Ahí no, está bien Vamos a darle ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó? ¿Cómo iba a ti que pase el tiroteo? Ya, ya estoy caliente, ¿no? Yo quiero matar a todos Objetivo identificado Iba con la pistola La cuarta La cuarta Y chuleta Salud Ay mira Eso es vacaciones oíte Eso me suena a vacaciones 15 días Comodo ahí Ay oye Ay oye Chach Ay coño Ay coño Ay coño Ay coño Miren la vaina eso Mira Miren la vaina eso Mira Están los Están los Están los Están paradas Esa es pinaculeta Este es el pinachuelito de eso. No, está malo. Aquí, aquí, aquí. Mira, otro allá. Y otro por aquí arriba. Muerta de arriba. A ver, remátalo. Amén. 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 Vamos a subir. Vamos a subir. Vamos a meter arriba. Coño. Coño. Vamos a ir abajo. Ah, no, no. Ah, no, no. Ah, no. Enemy mob. Cuidado. Ya. Cuidao, cuidado. Cuidao, campechón. No queda más. No, no, no. Yo he tumbado. Voy para allá. Páralo, páralo. Para acá, páralo, páralo. Coño. Me cago. Voy para allá. Ya, 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 ya. Ah. Ven, entra para acá. Entra para acá. ¡Entra para acá! ¡Ah! Son tres, son tres ¿Nos jodimos? Se quedó sin placa este ¡Ya! 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 ¡Si yo el chulito! ¡Venga, echa para acá! ¡Echa para acá! ¡Ay Dios! Y él estaba bien Yo me jodí cuando estaba bien ¡Viva! 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 ¡Abrace! ¡Viva! ¡Viva! ¡Abrace! ¡Viva! ¡Viva! Yo estoy que no me quedo en el black Lo que es claro Hay gente, hay gente en amarillo Hay gente en amarillo Hay gente en amarillo Hay gente en amarillo El diablo, saca de gente Hay, hay, hay Mira, vamos hacia abajo No, vamos a pelear Yo tengo cualquier pelea Mira, mira, mira Mira, mira Me coge esto Vamos a cogerlo Ah, pero mejor que ese No No es mejor, este es moradita Vamos a ir allá, güey Vamos al carro que ha pecho, ven para allá Está disabled Ven, ven Vamos Está bien, está bien Ven por aquí Si, por la galera Bueno Gas es inbound, marcando la nueva zona de seguridad No hay un bait por aquí, lo compro y lo vi Si, se lo compara uno aquí Si, se lo compara uno aquí Si, me repite uno ahí, no Tengo, no tengo Hay Cherokee, no hay Cherokee Hay Cherokee Ya lo, me gustaría ir a buscar a ser out-out Pero esa loma de ahí, no, no No me gusta, no Saloma un lío No, no No, no No, no No, no No, no Aquí hay gente En la Loma Alla lejisimo Se está tirando para acá ¡Eso es ahí! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Friendly UAV, por allá! ¡Hay un chaval! ¡Ostado es en el área! ¡Suscríbete! ¡Está muy cerca! ¡Está muy cerca! ¡Vamos a hacer algo! ¡Suscríbete! 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 ¡No te llevas! ¡Ahora de uno de ellos! ¡Suscríbete! ¡Vámonos a jugar al... 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 ¡Ustedes cogieron el loadout! ¡Eh! ¡Yo cojo mi loadout también! ¡Se tiró a uno! ¡No me arrolla! ¡Oh, no me arrolla! ¡Ey! mi arma, acá mi arma! ¡Ven aquí! ¡Joder! ¡Vámonos a coger el Claymore! para que no me pase el Dorito ¡Vámonos a viajar! ¡Hay gente que... a viajarriete! ¡Vámonos a viajar un marco! ¡Uh oh! ¡GET DOWN! Para que le tiras, loco? Como que se va a que le tiras, loco? Ya le tiraron, pero te lo hicieron o te retiraron? Para que los ahí? Vamos por aquí o por aquí? Vamos a ir con uno de ellos. Vamos a ir con otro. Que me ayuda aquí? Que me ayuda aquí? Me voy a mirar para allá. Caio con tu, yo con tu ahí. Está ahí lo de ahí lo de ahí lo de ahí Ahí Está sin placa, está sin placa Voy para allá, voy para allá Uy Coño hay lío por aquí también F*** diablo Tengo dos, estoy conmigo Miren conmigo estaba el tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está que te mató? Míralo ahí, míralo, aquí hay uno Hay morado, hay morado, hay morado Es verdad loco, a nivel Ustedes van a matar, usted está en el medio del campo Vamos 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 Ch*** 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 No capiche, pero no te vayas para el medio, te van a matar ahí en el medio Tu sabes que? Tu sabes que? Tu sabes que? Yo me encontré Coge ese carro, coge ese carro y vete de ahí Pero que yo te voy a cerrar, pero luego coge el carro Te están tirando con estas cosas Me están haciendo cerquillos Para arriba Que para arriba A la mierda a todo, coño A la mierda a todo, coño Oh fuck Jajajaja Loco, se te has pinado de gente, Jerry Minado de gente Veo a tres Dos equipos son, dos equipos diferentes Mira como me voy cubriendo con el carro Me voy cubriendo con el carro Esas son jugadas de IQ, papá De high IQ De high IQ No se, estoy esperando que Jerry venga, es un milagro Me la paro Yo no, yo hice algo de Yo, yo no estoy muerto, yo estoy chequeándole la coma al carro Déjame ver Yo estoy mecániqueando No, no No, no, no Si tu quieres muérete, loco Si yo te voy a revivir No sé, ahí fue que pusieron a Simba ahí No sé, ahí fue que pusieron a Simba, papá Claro que esto me recomienda para Para arrancar una semana productiva Como jueves Gummy verse Gummy verse Me dio un gummy verse No, varios colores Un gusanito, un gusanito No, no ¡Ahí podemos vendolos, loco! Se acabó esta vaina, señores ¡Joder! 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 Se fueron ¡Joder! Esperen, señores Quiero darle las gracia por participar Mírela, ese asiqueroso se fué Por participar en este en este excelente stream de hoy señores y que el chulito volvió estoy muy contento por eso no te desaparezca chulito de chisme y Jerry gracias 6 timer no sé tan no sé tan mamáñeo ya tú sabes nada nos vemos chulito señores gracias por participar todos los que participaron aquí emita emita ino juanma tv quien más carla ni se diga carla me hizo un host gracias big daddy donando y emita también esto fue bueno hoy esto fue bueno entiendo yo entonces nada señores tenemos que bregarle esta vaina porque yo no sé que es lo que está pasando se supone que no debería pasar eso oye pero nada ya ustedes saben señores que me cuidan es que no nos vemos en el próximo momento nos vemos en el próximo momento Gracias.